¡Suscríbete al canal! Ya, te meto en una neverita de estas. Otros tendrán la oportunidad de vivir un mundo diferente, pero para nosotros el mundo es una jungla y la violencia es el único machete que tenemos para darnos paso por ella. Fíjida, mamá opina que si no rezamos antes de cenar iremos al infierno. Macario, míranos. Ya estamos en el infierno. ¡Suscríbete al canal!